¿Cómo están? Muy buenos días, feliz domingo. Los saludo a su amigo Andrés del taller servicio y reparo. Y continuamos con el armado del motorcito de Chevy, es 1.4 litros. Ya puse la bomba de aceite, ya puse el cárter, ya puse el sedazo. Aquí lo que nos falta poner es el bulbo de presión de aceite. Y bueno, ¿qué sigue? Vámonos con la cabeza. ¿Qué es lo que hice? Hay que limpiar los orificios de los tornillos. ¿Cómo los vamos a limpiar? Con algún alambre o con algún fierrito que tengamos para estarle picando aquí a los hoyitos. Porque en lo que están limpiándolo o maquinándolo en el torno, pues se llegan a tapar o se llegan a llenar de suciedad. Entonces hay que removerle así la mugre. Lo más, lo más que se pueda. Así, así, así. Ok. A los 10 orificios de los tornillos antes de montar. Así como también debemos de limpiar completamente la superficie del bloque de cilindros. Completamente limpia, sin ningún residuo. Podemos utilizar el carboclin o tiner para poder limpiar esta superficie. O con un cepillo de alambre también estar limpiando esta parte. Ok. Bueno, ya que terminamos de picarle aquí a estos orificios o las cuerdas que vamos a ocupar para los tornillos de la cabeza. Después, a mí se me hace muy fácil, se me hace muy fácil agarrar la, agarrar la aspiradora. Y, pues, quitarle el polvo o la tierra que tenga así. Ok. Y también pueden utilizar una manguera. Miren, yo condicioné esta manguera. Esta delgada es como para nivel. Entonces, ya nada más la ponemos aquí. Prendemos. Y así de esa forma vamos a empezar a sacar la suciedad de los agujeros. Yo ya los siento completamente limpios. Mi superficie ya está completamente limpia. Y punto número 2. Vamos a poner los 4 pistones a mitad de carrera. Ok. Los vamos a poner a mitad de carrera. Vamos a ubicar la marca del cigüeñal. Esta flechita debe de coincidir aquí abajo. Para que el pistón número 1 esté en punto muerto superior. Yo marqué aquí también con un plumón. Para saber cuál es la mitad de recorrido. Ok. ¿Por qué hago esto? Porque voy a poner la cabeza. Voy a estar apretando la cabeza. Voy a torquear la cabeza. Y algunas válvulas van a bajar. Entonces, si el pistón está arriba. Y yo, aunque haya puesto en punto muerto superior el árbol. Esta es la marca donde debe de estar el árbol. Ok. Aunque esté en punto muerto superior. No se confíen. Aquí le hace falta el retén. Ok. Bueno. Ponemos a mitad de carrera los 4 pistones. Ya que están a mitad de carrera. Vamos a colocar nuestra junta. Ok. Aquí está la junta. El empaque de cabeza. Vemos que los orificios coinciden. Le podemos sacar fotos. Hay algunas veces que yo soy muy inseguro para poder poner los empaques de cabeza. Y lo que hago es sacarle fotos para ver que todos los agujeros hayan coincidido. ¿Ya vieron? Estos coinciden. Coinciden. Los de presión de aceite también coinciden. Es este. Y es este de acá. Estos dos. Ok. Estos están bien. Los de agua también coinciden. Bueno. Ahí está. Todo coincide. Esta. Esta. Este empaque de cabeza es de grafito. Es de muy buena calidad. Y bueno. Vamos a poner. Vamos a poner la cabeza. Y vamos a ir apretándola. Conforme a este. A estas especificaciones. Es torque cabeza Chevy. 1.4 litros. Y lleva 18 libras pie. Más 60 grados. Más 60 grados. Y más 60 grados. En total son 18 y 180 grados. Las vamos a ir apretando en este. En este orden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10 cruzado. Ok. Para que la cabeza baje universalmente. Y bueno. Vamos a proceder a ponerla. Vamos a poner la cabeza. Ah. Tenemos que poner también el porta árbol. El porta árbol lleva una junta. Esta junta. Miren. Antes entre la cabeza. Aparte del empaque de la cabeza. Lleva esta junta. Lleva esta juntita miren. Esta junta es bien delicada. Ok. Esta. A mí me gusta ponerla con shellac. No excederse. No excederse en ponerle shellac. Ok. Pero. Hace un sello excelente. Acuérdense de haber descargado sus buzos. Si no descargaron los buzos. Vuélvanos a revisar. Por favor. Porque. Si no vamos a. Si no. Si no. Si no. Descargaron los buzos. Van a romper la tapa. Ok. Van a romper la tapa. Van a romper la tapa de aquí de las orejas. Y es un dolor de cabeza. Porque el cliente va a regresar. Y te va a decir. Oye. Eso no lo hacía. Ok. Bueno. Vamos a proceder a hacer la instalación. De la cabeza. Ahorita. Voy por el tripié. Y. Y lo hacemos amigos. Continuamos. Continuamos.